Carles Costa es una de las caras más desconocidas de la televisión pública de Cataluña. El sustituto de Toni Cruanyes en el TN Vespre tiene 49 años y es economista y periodista. Sin embargo, lejos de su trayectoria profesional, conocemos muy pocos detalles de su vida privada. Lo cierto es que Carles Costa es muy discreto a la hora de mostrar públicamente su círculo más íntimo. Todo lo contrario que Toni Cruanyes, el cual ha hablado en varias ocasiones de su marido y de sus dos hijos. Toni Cruanyes está casado con Eugenie Villalbi y tienen dos hijos en común, Elias y Johanna. Además, Toni Cruanyes también ha contado alguna vez cómo conoció a su marido. La pareja se conoció gracias a un amigo en común, el compañero de piso de Toni Cruanyes. Este organizó una cena para los tres, pensando que sus dos amigos podrían gustarse y así fue. No cabe duda que a la audiencia de TV3 le gusta saber si los presentadores de la cadena tienen pareja, si están casados, divorciados o si tienen hijos. Sin embargo, aunque de gran parte de ellos conocemos algunos aspectos de su intimidad, de Carles Costa no sabemos nada. De la vida privada del presentador no se sabe nada, ni pareja ni hijos. Además, tampoco es muy activo en su cuenta de Instagram donde no suele publicar demasiadas fotografías. De esta manera, respecto al lado más personal de Carles Costa tenemos una hoja en blanco, Rien de Rien. Otro caso es el de Elena García Melero, ya que se desconoce si mantiene una relación actualmente. Si así fuera, todo apunta que la presentadora quiere mantener a su pareja fuera del foco mediático y disfrutar de su amor desde la intimidad. Cabe recordar que John Bales era muy conocido y quizás, la de TV3, ahora quiera una vida más relajada. Como todo el mundo sabe, Elena García Melero estuvo casada con el también periodista John Bales. Fruto del matrimonio, la pareja tuvo tres hijos en común, María, Blanca y Joan. No obstante, la presentadora decidió poner punto y final a su relación y decidieron divorciarse. No obstante, la presentadora no se pueden retirarел 1993. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.